¡Muchas gracias por compartir con nosotros el público maravilloso! ¡Gracias a todo el público que esta noche baila y goza con nuestra música! ¡Porque aquí está! ¡Rebeldía! ¡A la ti con amor! ¡Rebeldía! ¡De Roger Vilka! ¡Esta es otra privicia! ¡Con la mano arriba, arriba! ¡Directo a tu corazón! ¡Canta con sentimiento! ¡Roger Vilka! ¡Y lo cantamos muy maravilloso! ¡Como dice! ¡Como dice! ¿Por qué dirías que tú me amabas? ¿Por qué jugaste con mi cariño? ¡Si os tení mi amor sincero! ¡Tú te burlaste de mi cariño! ¡Prispe! ¡Si os tení mi amor sincero! ¡Tú te burlaste de mi cariño! ¡Y ahora! ¡Ahora me dices que tienes otro! ¿Por qué carajo me has traicionado? ¡Esta peluría me está matando! ¡Me encuentro solo y destrozado! ¡Esta peluría me está matando! ¡Me encuentro solo y destrozado! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba las manitos! ¡Muévete, muévete! Si algún día piensas regresar Tardecerán para nuestro bar ¡Y cantamos! Con el tiempo ya te olvidaré Ya terminó nuestra historia de amor ¡Arriba los bracitos! ¡Por qué carajo me has traicionado! ¡Roger! ¡Tarde! ¡Tarde será su arrepentimiento! ¡Que sufra! ¡Que llore! ¡Sí o no! ¡Y brinda! ¡Toma! ¡Salud por ese mal amor! ¡Ahora sí vamos a cantar! ¡Como dice! ¡Canta mi Perú! ¿Por qué fingías que tú me amabas? ¿Por qué jugaste con mi cariño? Si os pedí mi amor sincero Tú te burlaste de mi cariño ¡Eso! Si os pedí mi amor sincero Tú te burlaste de mi cariño ¡Muévete, muévete! Ahora me dices que tienes otro ¿Por qué carajo me has traicionado? Esta penuría me está matando Me encuentro solo y destrozado Me encuentro solo y destrozado Esta penuría me está matando Me encuentro solo y destrozado Báilalo, báilalo, báilalo ¡Chana! Si algún día piensas regresar Tardecerá para nuestro amor Así es Así de tiempo Ya te olvidaré Para mí Nuestra historia de amor Decidiste sea márchate Igual que yo me encontrarás ¡Viste! Escogiste tu camino Te pido que te olvides de mí ¡Sap! 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 ¡Y siempre! ¡Seguimos avanzando! ¡Con Kelvin Records! ¡Vamos, Isak! ¡Sigue, sigue, sigue así! La gente es Andia, Yadahuaya, San Juan de Loro, Putina Pucco Nuestros amigos en Puerto Maldonado, Wey Pestue Mueva la cadera, mueva la cintura, mueva la cadera, mueva la cintura Y las manos arriba a ver, donde esta la gente mas alegre, donde esta la gente mas alegre, donde esta la gente mas alegre